Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo lo siento Pedro en Resident Evil Revelations 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar como Claire en el segundo episodio. Durante este episodio llegaremos a una aldea en la que tendremos que buscar combustible y una batería para arreglar un helicóptero. Cuando lo hayamos arreglado se activará una alarma en la aldea y tendremos que desactivarla. Cuando desactivemos la alarma tendremos que acabar con todos los enemigos que intentan entrar en el bar en el que el grupo está trincherado. Cuando acabemos con todos ellos aparecerá el enemigo con el que debemos acabar antes de abandonar la aldea para conseguir el logro o trofeo. ¡Madre mía! ¡Estamos rodeados! ¡No hay por dónde escapar! ¡Es el fin! ¡Cálmate, Pedro! ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué cambia de conciencia? ¡Ah! ¡Están entrando por la ventana! ¡Pues hay que detenernos! ¡Vamos a morir todos! ¡No sé qué hacer! ¡Dime el paso! ¡Cálmate, Pedro! ¡Gate los ha abandonado! ¡No lo van a comer! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Qué está pasando esto?! ¡No es justo! ¡Allí! ¡Lo conseguimos, Pedro! ¡Se han ido?! ¡Mierda! 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 ¡Aguanta! ¡Ahora! ¡El bien activa el virus! ¡No! ¿Pedro? ¿Lo habéis visto como su pulsera? Cambió al color del miedo. ¡Claire! ¡Cuidado! Significa que no es el elegido. Esa es la muerte. Pero no está. ¡Claire! ¡Claire! ¡Me siento! ¡Claire! 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 ¡Gun! ¡No! ¡No es el error! ¡Estoy atropellándome! ¡Gun! ¡No! 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 ¡No siento!